Con respecto a la pregunta de para qué podría yo querer trabajar on the go mi fotografía, mis archivos RAW voy a citar un ejemplo del mundo real Durante un reciente viaje al campo base de la Cárez cargar con un equipo, con un computador para poder ir procesando mis fotografías, mis archivos RAW Significaba agregar 2 kilos de computador más un medio kilo entre cables, cargadores y cualquier cosa Pero, desgraciadamente, después de los pueblos, después de las ciudades, no existen enchufes en el camino No existe un alargador de 50 kilómetros Después de una caminata de 50 y tantos kilómetros para llegar al campo base de la Cárez se encuentra con que no hay ni siquiera electricidad disponible Entonces, en ese caso, tú sacas tu teléfono Conectas un lector de tarjetas a tu teléfono y lees la tarjeta Y puedes hacer algunas cosas directamente que te permiten de alguna forma ir mostrando y compartir tus experiencias con el resto de la gente que está esperando con ansia de ver tu material familiar Para eso me sirve un trabajo on the go Claro, la calidad es limitada, pero el resultado es bastante interesante Entonces, en un rato más voy a mostrar lo que yo manejo El cable especial del lector de tarjeta Y cómo es la forma de trabajarlo on the go Para poder tener los resultados Es bastante simple Basta con un teléfono que tenga la aplicación de tarjeta Que te permita trabajar los archivos Y tener suficiente energía en tu teléfono para poder bajarlo Como no siempre hay enchufes Ando con un cargador solar Que me permita de alguna forma tener algo que no voy a tener 100% de energía Pero voy a tener algo, un remanente que me permite trabajar de forma más o menos relajada Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!